Música 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 Quisiera decir, como el tido cargas, loco y medio. ¡Bravísimo! Lessing, papá, bienvenido. Hombre. El momento más esperado en la historia del merengue, 25 años después, Lessing Kergelen. ¿Cómo no hace esta idea, Lessing? Bienvenido, bravísimo. Hombre, imagínate, ¿cómo estamos, Marcelo? ¿Cómo va, papi? Estoy aquí a millón. Me presento, soy Lessing Kergelen, 25 años del baile del perrito, pero lo que hay que decirle al público es que 6 años estuve girando con el maestro Wilfrido Vargas, conociendo un poco lo que es este género merengue en el mundo, y hemos querido hacer un homenaje al rey del merengue. Claro, pero tú has hecho parte precisamente del rey del merengue, o sea, lo conoces de primera mano. ¿Y cómo estudiarle? O sea, ¿qué diferencia ya entre el baile del perrito al nuevo baile del perrito? ¿La raza cambió también el perrito? Sí, sí, ¿creció el perrito? Creció, creció, ese perrito creció, y ese perrito vino montado en el camión del 2020, con sonidos más modernos, tendencia urbana, y bueno, con colores que el video ya está casi listo. Ya está casi listo. Está calientico. Además, Lessing, porque no solamente eres un gran cantante, tienes un bozarrón, sino que has estado detrás produciendo tus propias cosas, otros artistas, y te metiste ahí a investigar, a hacer un laboratorio para sacar un sonido original, auténtico, sino un sonido de hoy de este clásico del merengue mundial. Eso es, precisamente, esperen pronto, pronto, el álbum Focus de Lessing Kergelen. Este es uno de los tracks que viene en este álbum, pero vi un álbum cargado de muchísima música, muchísima alegría, de tambores, sonido latino, de ese sonido que une a los pueblos, de que nos pone a bailar. Eso es un poco Lessing Kergelen, ¿no? Y yo quiero decir que este es el año de Lessing, porque aparte del lanzamiento, viene algo importante en septiembre, que es un evento grande de Zumba. Caramba. Hombre, vamos a estar en una super masterclass inolvidable. Eso va a estar llenísimo, llenísimo de todo el público Zumba. Estaremos cantando, además del baile del perrito, éxitos que vienen de Lessing Kergelen. Dijo algo de masterclass, pero Master Chris también tuvo que ver algo, ¿cierto? ¿De clase Master Chris? Ah, ¿cómo la ves? No, ¿cómo les parece que en este álbum Focus vienen canciones de compositores y productores internacionales? Uno de ellos es hasta el conocido Master Chris. ¿El científico? El científico, el mismo Alexis Field. Ese es Master Chris. Y unas composiciones increíbles, vienen acompañamientos con Oscar de León, vienen acompañamientos con el maestro de Guerrera, vienen acompañamientos también con grandes artistas de Zumba también. Ahora, a ver si un merengue es un pedacito de una cafela del coro de asignatura pendiente de Ricardo Aragona. ¿Cómo suena eso? Me contaron por ahí la buena lengua, que hacen un pedacito del coro impresionante. Imagínate que esta canción, lanzamos el canal oficial de Lessing Kergelen hace poco, y bueno, esta canción tiene una... El coro, ¿cómo dice? De tu mano pequeña diciéndome adiós, Merengue. Esa tarde de lluvia en San Juan, de los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di. Por andar ocupado en el cielo, olvide que en el suelo se vive mejor. Vivo rico a mí y a mi amor, y asignatura pendiente. Oye, eso es un merengazo, ¿eh? ¡Eso! Redes sociales, Lessing Kergelen. Lessing Kergelen. ¿Todo? Lessing Kergelen. Lessing Kergelen. Lessing Kergelen. Lessing Kergelen. Sí, sí. Lessing Kergelen. Y lo voy a bautizar, lo voy a bautizar así, veo la bola de cristal y digo que Lessing Kergelen es el Amadeus del merengue. ¡Bombo! Sí, es el Amadeus del merengue. ¿Sandro Masuelo, ¿sú le parece que este es el Amadeus del merengue?